La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó a clientes y cuentavientes del Banco de Ahorro FAMSA sobre posibles fraudes de parte de supuestas dependencias de gobierno y bancos que realizan llamadas para obtener información personal. Ante la liquidación del Banco FAMSA, clientes han expresado su preocupación por el tiempo y la forma en que les entregarán sus recursos. Aunado a esto, la Conducef alerta a los clientes de esta entidad bancaria a estar pendientes de llamadas y mensajes de defraudadores que quieren aprovechar el proceso de desembolso. El día 30 de junio se revocó la autorización para Banco FAMSA para operar como institución de banca múltiple. En ese sentido, entró como liquidador el IPA, que es el que va a estar empezándole en la mayoría de los casos a los usuarios. En ese sentido, los delincuentes nunca descansan y están aprovechando este tema de coyuntura donde están aprovechando para hacerles llamadas a los usuarios, sustraerles información y poder de alguna manera a ellos cobrar ese dinero que tanto le ha costado a los usuarios tener en su cuenta. Entonces, si reciben llamadas de cualquier otra institución financiera, de preferencia no otorgar nada de información y manejarse directamente con el mercado. También se destacó que será el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario el que estará a disposición de los clientes y ahorradores a través del Centro de Atención Telefónica, marcando al 55-7100-0000 para ofrecer asesoramiento de manera oficial, informó para Canal 28 Nelson Mora. Y en un mensaje en conjunto desde la Casa Blanca, los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Donald Trump de los Estados Unidos se refirieron que se está edificando una alianza económica importante por el T-MEC. Además, la familia LeBarón se manifestó en Washington por la ola de violencia. Hoy se reunieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Donald Trump de los Estados Unidos. Particularmente destacaron la importancia de la puesta en marcha del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En mensaje conjunto en la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este acuerdo es un logro de las tres naciones y su pueblo y que se logrará mejorar las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte. El presidente Donald Trump señaló que se está edificando una alianza económica y de seguridad y que se han abordado temas más apremiantes que enfrentan ambas naciones y que no se habían resuelto ni tratado durante varios años. Agregó que el T-MEC es el acuerdo comercial de mayor magnitud que se ha creado en cualquier país y le va a llevar prosperidad a los trabajadores. Por otro lado, la familia LeBarón viajó a Washington, Estados Unidos para manifestarse por la ola de violencia. Julián LeBarón dijo que aunque tocaran el tema de seguridad, no tendría mucha relevancia, solo mediática. El eje rector del tema es la participación y Unión Ciudadana. Pues yo no sé si ese sea el tema. Yo creo que el tema fundamental es el tema de nosotros los ciudadanos, porque somos ciento, ciento treinta millones de mexicanos y hemos permitido que la clase política nos venda este cuento de que de que es la culpa de las armas y que es la culpa de las drogas y que la culpa de los narcos y nosotros este decimos que la culpa la tienen los políticos y entre culpas y culpas no hemos aceptado la asumido la responsabilidad que requiere defender nuestros propios derechos y nuestra propia libertad, al grado en que pues que nada nos funciona. Yo creo que si no recurrimos ahí a la unidad ciudadana y la participación, participación ciudadana, para ponerle límites al abuso de poder, el problema no nos lo va a resolver Donald Trump, ni las Naciones Unidas, ni el PRI, ni el PAN. Insistió que los mexicanos deben organizarse de una mejor manera, para poder trabajar en la cohesión y tejido social, pues la clase política hoy después de décadas y promesas no da resultados. Canal 28. Eso dijeron los LeBarón este miércoles. ¿Qué día hemos tenido informativamente hablando? Déjeme le cuento que Chihuahua es una de las entidades más afectadas por al menos tres grados distintos de sequía y sequedad atípica, pues la falta de lluvias de esta temporada ha sido grave, según muestra el monitor de sequía que tiene la Conagua. Datos del monitor de sequía de México refieren que los déficit de lluvias se registraron en gran parte del territorio nacional de manera más notoria en Chihuahua y Durango, lo que ocasionó el incremento de áreas con sequía en esta región. En Chihuahua y Coahuila surgió la sequía severa, mientras que al sur del estado de Guerrero se observó una región con sequía extrema. Al 30 de junio de 2020, la cobertura de sequía de moderada a extrema a nivel nacional fue de 17.8 por ciento y 5.45 por ciento mayor en comparación a los valores registrados al 15 de junio de este año, según la estadística en Chihuahua, donde se tiene solo un 22 por ciento, 5.45 por ciento mayor en comparación a los valores registrados al 15 de junio de este año. Según la estadística, en Chihuahua se tiene solo un 22 por ciento del área en buenas condiciones, pues 77.4 por ciento se ve afectada por algún grado de sequía. En la entidad, el 6.9 por ciento presenta sequía severa. El 24.6 por ciento registra sequía moderada, 45.9 por ciento, está anormalmente seca. La Conagua refiere que en la entidad son 35 los municipios afectados por algún grado de sequía, es decir, el 52.2 por ciento del estado tiene la falta de lluvia. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. ¿Usted o alguno de sus familiares duerme con su mascota? Pues tenga mucho cuidado porque el verano es la época más activa para las garrapatas y su picadura puede ser mortal. Las lluvias y la vegetación de esta temporada son caldo de cultivo para la proliferación de las garrapatas. Su mascota sale constantemente a pasear. Estos animales se le pueden esconder en las orejas o las patas. Esta situación nos afecta tanto en la salud de la mascota, en qué aspecto. Este tipo de animalitos llegan a transmitir enfermedades que llegan a causar problemas dentro de lo que es su salud. A la vez, este tipo de animales, como mucha, ya la gente es conocido, también esta garrapata nos transmite una enfermedad en el ser humano, tanto en el ser humano como en el animal, que se llama erlichiosis o erlichiacanes. Esta enfermedad es causada por unos microorganismos denominados riquetsias, que la garrapata transmite al animal cuando le chupa la sangre. Incluso también afecta a los humanos. La gente cuerme con las mascotas, lo que tenemos que hacer, como todo en esta vida, conocer cuáles son los problemas. Si tengo yo una mascota, ¿qué prevención debería tener cuidado yo con mi hijo? Número uno, que mi mascota esté desparasitada internamente para que no vaya a transmitir una parasitosis al hijo. Número dos, que mi mascota esté desparasitada externamente para evitar problemas de garrapatas, pulgas, y eso sería lo principal. Cuando las mascotas se ven afectadas, padecen hemorragias, debilidad y alteraciones neurológicas. En el caso de los humanos puede llegar hasta la muerte. En el año 2019, 59 personas en Chihuahua fallecieron por una mordedura de garrapata, según los registros de la Secretaría de Salud Federal. El collar para garrapata generalmente se pone en su mascota a nivel de lo que es el cuello. El collar generalmente actúa dentro de lo que es la capa de grasa del mismo pelo. Te produce una protección que al momento que evita, realmente repele, que la misma garrapata camine y se suba a lo que es el animal. Hay tratamientos, pero lo mejor es la prevención. Hay para todos los bolsillos. Antes manejábamos mucho, se utilizaba mucho que la gente pedía una inyección para prevenir lo que es las garrapatas. Ya ahora tenemos productos muy novedosos como lo que es una simple y sencilla tableta. Una tabletita que se la damos tomada a nuestra mascota. Hay un producto que nos dura 12 semanas, el efecto al momento de tomárselo a la mascota, 12 semanas de prevención. Y posteriormente tenemos otra tableta que obviamente es más económica, que nos dura el efecto cinco semanas. Se la toma su mascota y mantiene una prevención en lo que es circulación sanguínea para evitar que el animal al momento de que suban garrapatas se muera. Con imágenes de Cristian Granados, Juan Pablo Tello, ABC Noticias. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Vamos a más información. Automovilistas de la ciudad de Chihuahua han visto cómo ha incrementado de nuevo el precio por litro de gasolina, cuando en semanas pasadas su bajo costo había representado un cierto ahorro para algunas personas. Por varios meses, el precio del litro de gasolina llegó a costar 16 pesos o menos en las estaciones de servicio del municipio de Chihuahua, como consecuencia del conflicto internacional en materia de producción de petróleo y de la poca movilidad que hubo durante la contingencia sanitaria que se vive. Lo que a decir de los capitalinos, ayudó a sus finanzas al no tener que gastar más de sus ingresos en combustible. No, ya no está bajo, ya volvió a subir el incremento del costo. Fueron mentiras, ¿de qué iba a quedarse? Pues no, si hubiera quedado en 16 pesos estaba mejor, ¿no? ¿Cuánto gastaba antes, anteriormente? No, pues se llenaba con 500 pesos y ahora le pongo 850. ¿Esto cuánto representa de su gasto de la semana? No, pues un 20%. Si es posible que la bajen, ¿verdad? En Ciudad Juárez están 13 pesos y aquí estamos en 18.39. Sí, desgraciadamente volvieron a subir, este, quién sabe qué está pasando, ¿verdad? Necesitamos, no sé, ver la manera de que los vuelvan a bajar. ¿Y antes cuánto estaba gastando ahora que bajó? Pues la mitad, sí, fácil, la mitad, 300 pesos. ¿Y eso cuánto representa del sueldo? Pues desgraciadamente yo gano 1.500, o sea... ¿Una tercera parte? Más o menos. La veo muy malo porque ya no la habían prometido, muchos cambios en todo eso y, pues no más nunca se vio el cambio, se vio por un tiempo, pero de repente el fregazo se fue para arriba otra vez. Se gasta uno más porque en realidad estaba un poco más cara de lo que estaba antes. El aumento de precio en el litro de gasolina no es el único factor que deben contemplar los automovilistas, pues de acuerdo a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, cuatro gasolineras del estado de Chihuahua se negaron a que les colocaran sellos de clausura tras haberles detectado que entregaban litros de menos. Se dio a conocer que solo el 20% de los camiones de transporte público son funcionales en Ciudad Juárez, pues la mitad tiene deficiencias físicas y mecánicas. En Ciudad Juárez el servicio de transporte público ocasionado sigue presentando deficiencias. Según datos del transporte del estado, el 80% de las unidades presenta fallas o son precarias en cuestiones mecánicas y físicas, pues son unidades con más de 10 años de antigüedad. La nueva ley de transporte contempla una mejora para tener unidades que brinden un servicio de calidad. Sin embargo, el reto es aún más grande, pues más de la mitad de los camiones ya no son útiles según la reforma a la ley. Para los concesionarios la carga de estos cambios provoca que tengan que hacer inversiones millonarias, pues cada camión tiene un costo de más de un millón de pesos. Y en Ciudad Juárez el director de transporte del estado, David Holguín, dijo que más de 2.400 permisos para transporte especial para trabajadores de personal son los existentes, mientras que en Chihuahua capital hay 530 concesiones y en Parral son 69. Informo, Canal 28. Vamos a más información. La mañana de este miércoles se entregaron una serie de camiones al área de servicios públicos municipales y se agradeció a todo el personal de recolección el trabajo que han realizado durante toda esta pandemia. Así amaneció el Parque El Palomar, trabajadores de servicios públicos están de estreno. No han dejado de estar ustedes atendiendo a los chihuahuenses en las necesidades más básicas. Fíjense que el 13 de marzo, cuando se nos avisó que ya este brote se nos iba a convertir pandemia por parte de la Organización Mundial de Salud, estábamos en una reunión ahí, luego le hablamos a todos los directores para planear qué íbamos a hacer con la pandemia. Y lo primero que dijimos fue, pues bueno, no puede dejar de trabajar obviamente la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no pueden dejar de trabajar los bomberos y no puede dejar de trabajar la Dirección de Servicios Públicos. Y yo sé que han estado al pie del cañón y quiero agradecerles por eso, porque han estado ustedes con mucha convicción, con mucha generosidad, más allá de pensar en un trabajo, han estado pensando en los chihuahuenses, que no pueden quedarse ellos sin esos servicios. Así que gracias por ese esfuerzo, nos llena de orgullo el tener funcionarios, el tener colaboradores tan decididos, tan valientes y tan esforzados en su trabajo. En medio de la pandemia que nos azota este servicio no se ha detenido y la intención es dotarles de herramientas. El municipio ha invertido 31 millones y medio de pesos en este equipamiento, que consiste en tres barredoras mecánicas nuevas, totalmente nuevas, seis camiones recolectores, cuatro camionetas Ford Ranger y un minicargador. Esto fortalece la operatividad del municipio sin duda. Se hace en un momento crítico, porque la reducción de los recursos federales, la pandemia que ha urgido al municipio a invertir más recursos en estas áreas, en el área social, en el área de atención alimentaria de la población en general, y sin embargo el municipio está reforzando el servicio porque queremos que se refuerce el servicio de recolección. Las unidades a partir de mañana ya comienzan a recorrer las calles de la capital. En estos meses hay héroes que muchas veces no son reconocidos, todo el personal de salud, los médicos, las enfermeras, la gente que apoya lateralmente las acciones de salud, pero también quienes sin ninguna interrupción, en cada camión recolector hay dos o tres operadores que van a cada casa de las familias chihuahuenses y lo hacen también sin interrupciones y sin demérito obviamente de los cuidados que se deben de tener, pero sí cumpliendo con su función. Igual la ciudad se ha mantenido limpia, no hemos bajado los brazos y al contrario estamos reforzando estas acciones para que Chihuahua conserve esa imagen y por supuesto junto con la salud pública, finalmente una ciudad limpia es una ciudad saludable. Con imágenes de Cristian Granados, Juan Pablo Tello, ABC Noticias. Se estima que en la ciudad hay más de 25 mil terrenos baldíos que muchos se convierten en basureros clandestinos. Las multas para sus dueños van de 2 mil hasta los 32 mil pesos. Échale un vistazo a su colonia y seguro encontrará varios espacios así, inundados de maleza, basura y graffiti. Pareciera que ya nos acostumbramos a que esto sea parte del paisaje, una percepción para muchos errónea. De esas 250 mil nosotros estimamos que más o menos un 10-12% está baldío y todas tienen dueño y todas tienen una persona que es responsable de ese predio. Aquí hago yo un llamado a todos los propietarios de lotes baldíos que se encuentran en prácticamente toda la ciudad y agregaría también fincas abandonadas, hay casas que están solas, algunas en buenas condiciones, otras en condiciones ruinosas que nos apoyen manteniendo la limpia. Definitivamente debemos de contribuir por un lado a la imagen urbana de la ciudad y por otro lado tenemos que contribuir pues a la buena vecindad. Siempre hay por ahí alguien que vive al lado o que por ahí transita que pues quiere ver también el entorno limpio. La basura se tira de manera indiscriminada. En la zona metropolitana de Chihuahua diariamente se generan en promedio 5 mil 600 toneladas de residuos sólidos urbanos. Todos los desperdicios que no se depositan en su lugar terminan en predios, cerros y otros espacios. Los lechos de los arroyos, la ciudad cuenta con 29 arroyos que desfogan a los dos ríos que hay en la ciudad y en época de secas pensamos que es un lote baldío y no, son arroyos que en temporada de lluvias reclama el agua. ¿Qué zona se vuelve conflictiva? Las multas se aplican de la siguiente manera. Usted denuncia un espacio, acuden los guardianes ecológicos y después de una inspección se da al propietario hasta 30 días hábiles para su limpieza. Si no hay respuesta se cobra en el predial dependiendo de los metros cuadrados que abarque el terreno. Ahorita estamos en un tiempo en el que todos debemos de contribuir, tenemos que trabajar mucho con la gente, socializar para que la gente cumpla con su parte. ¿Y de cuánto puede ser la multa? Bueno, una multa puede ser de 2 mil pesos en adelante dependiendo del tamaño y las condiciones del bien. Por imágenes de Cristian Granados, Juan Pablo Tello. ABC Noticias. Por eso entonces la importancia de denunciar. Seguimos con temas locales. La Dirección de Seguridad Pública Municipal refuerza las medidas de prevención tras comenzar oficialmente el periodo vacacional para miles de niños y niñas con una serie de videos educativos para atender emergencias básicas que ocurren comúnmente en la casa. Debido al confinamiento y el inicio del periodo vacacional en planteles educativos en el que los niños seguirán en casa, el heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Chihuahua imparte a través de sus redes sociales el programa preventivo Mis Primeros Pasos en la Prevención de Incendios, que comprende de videos con las recomendaciones básicas. Estos videos se difunden en redes sociales de la Dirección de Seguridad Pública y puede tener acceso a través del enlace de Facebook diagonal Policía Chihuahua y Policía Chihuahua abreviado para Facebook y Twitter, respectivamente, que son de fácil entendimiento para niños y niñas, pues el programa es impartido ordinariamente a nivel preescolar por el equipo de prevención de bomberos. A través de ocho pasos, los infantes aprenden sobre los cuidados que deben tener en casa para evitar incendios, quemaduras u otras situaciones que pongan en riesgo, además de utilizar adecuadamente el número de emergencias 911. Los ocho pasos en prevención de incendios consisten en alejarse de cosas calientes, no jugar con cerillos o encendedores, cómo actuar en caso de que se incende la ropa, qué hacer en caso de una quemadura, gatear por debajo del humo para salir de un incendio, reconocer el sonido de una alarma o detector de humo para ponerse a salvo, hacer un plan de escape para salidas de emergencia y reconocer la figura del bombero como amigo y cómo usar el 911. Cada punto se imparte bajo una óptica pedagógica que incluye dinámicas, canciones y juegos, con el fin de que cada paso se quede grabado en la mente de los pequeños para saber cómo actuar ante un incidente relacionado con fuego. Canal 28 Amigos, tenemos que hacer una pausa, no se despeguen que ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!